Babasónicos en La Viola Hablamos con la banda antes del show más importante de su carrera en el campo argentino de polo Intentemos llegar al lugar donde nunca llegamos Además en Blair, tras su paso por el país, la banda británica habla sobre su reunión, su nuevo disco y su romance con el público argentino Argentina siempre ha sido muy, muy bueno para nosotros y siempre hemos tenido mucho divertido aquí La Viola con Fer Molinero, viernes a la medianoche por Té